No te compliques, 105.7 YXY Estás, 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 estás con DJ Cry Amo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos para la bodera pool, baby ¿Qué? 105.7 YXY Si entra el beat, como se hace el beat Sale, dale, sale, sale, daleIn... Shakey, 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 shakeyidad de gano Sale, dale, safety, shake y shakey, 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 shakey. Sale, f7, 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 f7 T excessive is that aSh ¿Cuántos vinieron a bellaquear? Gracias a la mano los que fuman marihuana Sin hablar malo, sin hablar malo Aquí no se puede hablar malo, todos vinimos de la iglesia Escuchas, 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 escuchas Impacto de ritmos con YXY e Impact Music ¿Cuándo van a dar tabla? Me tocó a chinaliante, voy a cantar Me di un show de black, para que hay Yo jamás no lo pio fumo marihuana Yo dije que todo lo demás yo me pongo al jazz ¿Qué dicen nunca fumo blog? Si no tengo una mujer Para darle marihuana y poderle golpe ¿Nunca fumo blog? ¿Qué dicen nunca fumo blog? Blountake Mi tabombo tírala Apriétalo, báscalo, frótalo, boy Apriétalo, báscalo, frótalo, boy Apriétalo, báscalo, frótalo, boy Apriétalo, báscalo, boy Agulele, Agulele, Agulele. Siento intención de persona, no baila los chacos y la piel en la culuna. Arriba, abajo, dentro, dentro, arriba, abajo, dentro, dentro, arriba, abajo, dentro, dentro, arriba, abajo, dentro, dentro. Pacho, mami, esos movimientos. Arriba, abrita, 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 abrita Dale, dáblala, pártela, córtala, súdela, dóblala. ¿Dig aни? La, 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 te la parto. La, 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 la fa silito. La, la, la. Ay. Pártela, córtala, súdela, dale, dóblala, lá, dóblala, lá, 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 lá. Es que lo brinque nos está vacilando En los controles DJK En vivo XJ no te conflictes Ven, mami, mami, pa' bailar el depo Bukutu, bukutu, baila el depo Ven, mami, mami, pa' bailar el depo Régata, régata, mueve ese voto Ven, mami, mami, pa' bailar el depo Bukutu, bukutu, baila el depo Ven, mami, mami, pa' bailar el depo Régata, régata, mueve ese voto Jueve el ganqueo, perdón, cuáles son pésis En la hipoteca, cuáles caracas, ready Ya me limpa, te muéngala como tenis Mami, mi perro, está matada, va a ser vivir Si tengo trago, pide lo que yo no pago Me dio a cuatro, pa' de la que mi yuarao Que tengo ni una senilla, pa' bailar el depo Le evo? Si! Bacimotu, fuay! Pariseo, hipotequeo, en el chapeo Calaclaclacal, caldeo, fio Y lo chamo' el filo no quiero que lo veo Huelde la pintura que no fui rejanteo Pariseo, hipotequeo, en el chapeo Calaclaclacal, caldeo, fio Fioy, fioyy, aquí lo chamo' el filo no quiero que lo veo Huelde la pintura que no fui rejanteo Ven, mami, 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 ameo Mami, mami, fío, we like this, oh Pega tra, pega tra, mueve ese rojo Mami, a tu boche cheri, pa' que la que la Pa' le bichis mucuna, no ca' que la que la Mami, a tu boche cheri, pa' que la que la Pa' le bichis mucuna, no ca' que la que la Ame, Karina, que se de nada estar Hasta las manos, se cofuma marihuana Hasta las manos, se cofuma marihuana Hasta las manos, se cofuma marihuana Péjalo, ven! Para el pedido de la wäruga Fáticamente en el po OG Ok Páramenca, páramenca 나도 quiere Una pregunta aquí, una pregunta aquí. ¿Cuánto quieren? Una pregunta aquí, ¡una pregunta aquí! Cuántos quieren? X態, mindset, 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 mindset Cuánto quieren? Me anda buscando la ley Por traficante de droga En el mix, escuchas a DJ Cry Prenda el feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Prenda la feeling que el perreo no se acabe Julea pa' julea, julea pa' julea, julea pa' julea Qué remoto, qué remoto, con otro no Y ranking, 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 ranking... ¡Maldito! Parabajo!! Lento, lento... Arriba, pajo, lento... Arriba, pajo, lento, lento... Ay, yo mami, eso es movimiento. Lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, 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 Tanto, 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 me lo entiendo Tanto, 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 tanto Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Tanto, 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 t ¡Escuchas, escuchas, 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 escuchas! ¡Impacto de ritmos con YXY e Impact Music!